Un bloqueo del sistema por los picos de energía de la gran rueda de la fortuna atrapó a 5 adultos y 3 menores de edad en las alturas viviendo momentos de angustia, tuvieron que esperar 30 minutos para poder reiniciar el sistema pero ya no respondió y giraron la rueda de manera manual para bajar a los usuarios. El llamado al 911 permitió la llegada de protección civil a quienes empleados del juego ubicado en plaza la isla Boulevard Cuculcán les demostraron que el sistema estaba en completo funcionamiento y que la falla fue una precaución para que el sistema no se quemara. Para prevenir y proteger a los asistentes al lugar, protección civil estará al pendiente de la rueda de la fortuna realizando revisiones dos veces por día en el sistema en los siguientes días y en caso de volver a ocurrir un hecho igual tendrán que seguir con el procedimiento correspondiente que es la clausura.